En esta oportunidad tenemos 88 trabajadores que se les está haciendo la prueba. 10 trabajadores de la Municipalidad Provincial de San Martín resultaron positivos en la prueba COVID-19 desarrollada esta mañana. La actividad se realizó con la finalidad de descartar que el personal de diferentes áreas se encuentren infectados con el nuevo coronavirus. El personal de la Unidad de Seguridad y Salud de la Comuna Provincial tomó las pruebas rápidas al personal de Serenazgo quienes se encuentran en primera línea. A los que resultaron positivos les tomarán la prueba molecular. Jessica Milagros Puskán Tamani, responsable de la Unidad de Seguridad, señaló que gracias a la coordinación con el equipo del Comando COVID, son 80 trabajadores que hoy pasaron la prueba. De los 500 colaboradores que cuenta la Municipalidad Provincial de San Martín. ...parte COVID para los trabajadores de la Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos de Descases de la Municipalidad Provincial de San Martín. ¿Cuántas personas van a hacer sus exámenes para el COVID? En esta oportunidad se hizo, en coordinación con el Comando COVID, se presenta una relación y ellos hacen un filtro del personal. En esta oportunidad tenemos 88 trabajadores que se les está haciendo la prueba. De acuerdo a sus sintomatologías, se realiza, según la evaluación que le realiza el doctor, le realiza una prueba rápida o una prueba molecular. ¿Cada cuánto tiempo se vienen realizando estas pruebas? Bueno, del año es la primera vez de este año, pero el año pasado hemos venido de acuerdo a... Entonces tenemos un plan, un plan de vigilancia ante la propagación del COVID, de acuerdo a eso estamos haciendo la ejecución de eso. Como la Municipalidad Provincial de San Martín cuenta con aproximadamente 500 trabajadores, se está haciendo progresivamente este trabajo. Asimismo, la funcionaria indicó que esta actividad se realizará cada 15 días para evitar la carga al personal de salud encargados de la evolución y detección de personas infectadas. De acuerdo a los síntomas, se hacen tanto la prueba rápida y las pruebas moleculares. Claro, hay una previa conversación con el personal, los médicos, y de acuerdo a su sintomatología, ellos se evalúan qué pruebas se va a ejecutar en ese momento. Se deduce que los síntomas más graves ya son las pruebas moleculares. Claro, así es. Y ese personal que reciba sus resultados se va a un aislamiento hasta que vienen los resultados y de acuerdo al resultado que tiene, se procede con el siguiente paso. Después, ¿a cuánto tiempo se van a estar realizando nuevas pruebas a este personal? Este, bueno, de acuerdo a la normativa, ¿no? Nosotros estamos de acuerdo a la normativa, que es la 972-2020 de Minsa, que se están realizando estos procedimientos. ¿Van a realizar estas pruebas también a los demás trabajadores de las diferentes gerencias? Así es, así es. Bueno, ya se vino realizando las anteriores gerencias y en esta oportunidad le tocó a la gerencia de seguridad ciudadana. ¿Este año están comenzando con...? Bueno, bueno, ya comenzamos. Comenzamos con desarrollo social y así vamos siendo, Paula. ¿Qué decirle a los trabajadores? Bueno, bueno, en esta oportunidad ellos si se dan cuenta son nuestro personal de primera línea. Finalmente, Milagros Puskán manifestó que continuarán realizando este tipo de pruebas para evitar que el personal infectado con el Corsap 2 labore y contagie a las demás personas. Continuamente, diariamente. Las 24 horas del día en el servicio a la población y pues lo que se recomienda a ellos es el cuidado, el lavado de manos, lo que venimos trabajando continuamente, diariamente en la Municipalidad Provincial. Gracias.